Es como una bahía dentro de un... ¿verdad? ¿Puedo unir por un tanto? Ya pues. No, no... Ay Arturo, cómprame pan, pero dulce. Tengo tiempo que no como pan de dulce. Pan de canela, canela. Ah, pero ahorita te he dicho pan de canela, pero... No, es que vi y me acordé, pero no. Por ejemplo que tienes un pega pega ahí. ¿Dónde? Ahí. Un velcro. Es para... Yo aquí conecto en la cajita del trabajo. Con una aplicación que tengo, conecto en la cajita y la gente me pasa para que están de crédito. Y yo voy a las casas y pongo el chip. Y es por eso. ¿Y la portina? Al lañan ahí o si no me la dan en la parte de mi extractivo. Ajá. A ver, vamos a ver... ¿Cuánto cuesta esto Arturo? ¿35? Sí. No. Estas están allá botando. Pero esta está chiquita. Una más grandota. Anthony, la que... Tú ves la que nos publicamos en la... En los videos. Sí, son de ahí. Ajá. De una de esas que nos regalaron. De las que tiran. ¡Hasta la bede spielen... ¡Hasta la быстро! No, no nos vemos...